Música Hoy ha comenzado la vida de mi otra vez Arruñando de mi gente Es mi amor tan deseado Hoy ha prometido Como tormento de mi tarde Otro sueño de mis noches Un suspiro apasionado Hoy ha comenzado En el que más de mi vida Un recuerdo sin caprichos En el que más de mi vida Hoy ha prometido Olvidar a aquel pasado Que me llevan hasta el fracaso Por tu amor apasionado Hoy ha prometido Por tu amor apasionado Que me llevan hasta el fracaso Aunque me llevan hasta el fracaso Aunque me llevan hasta el fracaso Y aunque me llevan hasta el fracaso No me llevan hasta el fracaso En el que más de mi vida Y la baja yo huira agua que me llevan hasta el fracaso Y que me llevan hasta el fracaso Y que me llevan hasta el fracaso Hoy en mi casa, en mi casa de mi vida, mi recuerdo sin obrecho, aunque en mi casa de mi vida Hoy en mi casa, olvidarás mi pasado, después de la ciudad, en tu amor apasionado Hoy en mi casa, olvidarás mi pasado, después de la ciudad, en tu amor apasionado En la noche la vacía y la vacía y la vacía y la vacía Y hoy me sientas en tu brazo por mí Hoy apróbeteme, no condena de ti La vacía y la vacía y la vacía y la vacía Hoy apróbeteme, no condena de ti Hoy apróbeteme, no condena de ti Hoy me chiave, no condena de ti Hoy apróbeteme, no condena de ti Hoy apróbeteme, no condena de ti Vente a sentir yo lo que llevo por dentro, voy a procurar vencer Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Aunque me cuente la vida, porque a la llora se diga Que ahora salí de ti, vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Coge tu paleta, coge tu ponte a ti, voy a mirarte Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme En amor, que me rompe el loco Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Todo tiene su vida, y no hay la duda para siempre Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Aunque me cuente la vida, porque a la llora se diga Que ahora salí de ti, voy a prometerme Es difícil al día, por favor, pero si la hay que hablar Que ahora salí de ti, no hay la duda para siempre Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Hoy no pensar en ti, voy a prometerme Esa vez te lo he jurado, no volveré Vaya a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Esa vez te lo he jurado, no volveré Vaya a prometerme, no pensar en ti Hoy no pensar en ti, voy a prometerme No volveré, no pensar en ti, voy a prometerme En donde te voy jurado, como por la reina de frente Voy a prometer que lo quiera en ti, voy a prometer Por mirarme por siempre de ti, hoy voy a pensar en ti Voy a prometer Voy a prometer